Mira, está despertando. Estate tranquilo. No tenemos ninguna intención de dispararte. Si te quisiéramos muerto, ya lo estarías. Eso es de cajón. ¡Sí, señor! Así que no te preocupes. Saul quiere hacerte una oferta. ¡Escúchalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos volvemos a encontrar! ¿Ya has olvidado cómo me dejaste fuera de combate? Yo lo recuerdo perfectamente. ¡Aún me duele la cabeza! También recuerdo que no me mataste cuando tuviste la oportunidad. Dispone de un tambor de ocho balas. Me costó dos toneladas de agua, así que ten mucho cuidado. Estas solo eran preliminares. Pasemos a los negocios. Supongo que quieres saber por qué te asalté. ¿Conoces a nuestro varón? Verás, prácticamente lo tenía en bandeja. Me pasé cinco años haciéndole la pelota y mantuve a los lugareños a raya por él. Hasta me regaló su furgoneta por mis servicios. ¡Ah! No te preocupes por ella. Puedes quedarte, la será por vehículos. Así que, resumiendo, estuve a punto de llevar a esa bruja chiflada ante él. Se suponía que iba a ponerlo en su sitio, lo tenía todo preparado. Raz, va a tiritanqui, ¿entiendes? Y justo en ese momento decidisteis aparecer con el tren. El varón, paranoico como está, supuso que erais una banda que venía del oeste con el único propósito de acabar con él. Y todos mis planes se fueron al garete. Cerró las puertas, triplicó la vigilancia, sacó todo el arsenal. Gyul se quedó sin oportunidades de acercarse a él. Pero ahora creo que tal vez haya sido para mejor. Además, has ayudado a Gyul a huir del faro y liberaste a los esclavos del barco. No te preocupes, ya hemos capturado a la mayoría. Pero fue una buena distracción. Ahora el varón también sabe que quieres arruinar sus negocios. En cualquier caso, voy a ser fraco. Ni a ti ni a mí nos interesa que el varón siga con vida. Así que por mí puedes cargártelo. Creo que estarás a la altura de la tarea. Aún me duele la paliza que me diste. Considera el arma y la furgoneta como un anticipo. Si te deshaces del varón, me aseguraré de que mis muchachos se tomen tu búsqueda con calma. Así estaremos en paz. Si la cagas, también tengo las espaldas cubiertas. Salvaré al varón de tu malvada banda y él mismo se encargará de coronarme. ¡Piénsate eso bien! Aún tienes tiempo. ¡Aparta el arma! Si hubiéramos querido matarte, ya estarías muerto. ¡Vamos, basta el arma! Aquí todos somos amigos. Eso está mejor. ¡Aparta el arma! Si hubiéramos querido matarte, ya estarías muerto. Ojalá todos fueran tan razonables. Oye, ¿ya hace más? 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 ¡Atención! ¡Atención todo el mundo! El varón está a punto de hablar. ¡Atención todo el mundo! ¡El varón va a hablar! Vivimos tiempos interesantes, caballeros. Durante la otra torreta de arena, alguien destruyó nuestro puesto en la luz. A juzgar por la fecha fue la banda del tren. Los acusé de ello, pero lo negaron todo. La cosa es que algunos muchachos los vieron conduciendo una forboreta que refierecía nuestro puesto. Esos recién llegados están locos, así que estad alerta. ¡Descansen! ¡El varón ha hablado! ¡Sos sos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Los tipos del tren han ocupado la estación y han puesto tercineras. Somos en una docena, pero están bien organizados. Sigo observando. Uno de los del tren conducía un coche que, tras un examen más exhaustivo, parece ser el de Samuel, el jefe del puesto avanzado de las ruinas. He intentado contactar por radio, pero no responde. Esto le es sospechoso. Han puesto un fragmentador en el viaducto, donde algunos esclavos huidos se escondieron hace un par de meses. Está ocupado vigilando la carretera, y de momento no se ha visto. Se está produciendo un tiroteo en el fan. Seguramente los muchachos hacen de nuevo tras esa tipa. Espero que la atrapen. Esto empieza a ser ridículo. ¡Niada! ¡Me han visto! Uno de ellos viene hacia mí. Lo limitaré y cambiaré de posición. Yo no llaria demasiado la cima. Lo importante es que, pero también se ha tratamiento por ratiza una destärke. Que esté historia se rep whosemontaje están conples de ha bends. Bienvenido. Quiero aparecer con cadenas de los dos brazos países están contuslos. Pu coding trail a mujeres son, pero también Hani Nelson, 。 ¿cohlaba en Perióspina. Me quiere decir que, an Ali, no sirupen, увijemos la conexión. Uno de ellos debe hacerlo. No hay miedo. ¡Suscríbete! 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 ¡Atención, todo el mundo! ¡El varón está a punto de hablar! ¡Atención, todo el mundo! ¡El varón va a hablar! Bien, me gustaría hablar sobre el cañón cercano al manancial, donde los tribales salvajes atacaron a nuestros hombres. Iván, ¿te importa un movimiento lo que estoy contando? Está muy bien que allí los esclavos se multiplicaran sin que tuviéramos que mover un dedo, pero tendríais que haberme los recolectado antes de que se volvieran rabiosos. ¿El resultado? Tribales atacando a los dioses del fuego, y eso supone el exterminio. ¿En serio? Descansen, el varón ha hablado. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Necesitamos agua para la aurora y el equipo. Algunos sufren ya deshidratación. La cosa va a peor y necesitamos combustible. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y necesitamos una barbaridad de las dos cosas. La aurora convierte dos toneladas de agua en vapor por hora. Así que su apetito de combustible tampoco es moco de pavo. Estamos en un mar de mierda. Y si no encontramos unos remos rápido, no vamos a salir de aquí oliendo a rosas precisamente. Así es como yo lo veo, al menos. ¡Atención, todo el mundo! ¡El varón está a punto de hablar! ¡Atención, todo el mundo! ¡El varón va a hablar! Vamos a tener una conversación adulta, caballeros. Así que alejad a vuestros rivales de la facia. ¿Ya? ¡Bien! Ha llegado a mis oídos que el sudoroso va diciendo por ahí que yo no debería haber quemado a sudoroso. Que el tal sudoroso era un buen tipo y que yo exageré por no sé qué tontería que inventamos para los rivales. ¿Qué más da si se emborrachó y se meó sobre la llama sagrada delante de los esclavos? Bien, acabo de sacrificar a tu lero. No he tenido elección. A aquellos a quienes sucedía algo, podéis cobraros vuestras celdas con su esposa. ¡Ja! Vale mucho. Para evitar más incidentes como este, voy a deciros algo importante, sobre todo a los nuevos. Decidme, ¿por qué nos obedecen los tribales? Tal vez, ¿por qué nos temen? En parte sí. Pero el miedo al hombre no es algo absoluto. Cuando tu vida es tan miserable que no tienes nada que joder, te empiezas a albergar pensamientos rebeldes, aunque seas el más insignificante de los tribales. ¿Y podemos tolerar eso? No. No podemos. Precisamente por eso los tribales deben tener fe. Fe en las fuerzas supremas que conforman el mundo, que hacen del amo, el amo, y del esclavo, el esclavo. Es el desierto, el mismo universo, y no un hombre armado, quien ha creado y mantiene este orden mundial. El poder que se sustenta únicamente en las bayonetas, muere inevitablemente ante ellas. Pero el poder que se apoya en las bayonetas y en la fe, es eterno. No es algo que no debéis olvidar, caballitos. Es la razón por la que os animo a matar a cualquier esclavo que no adore la llama sagrada. Puede que sea una pérdida, pero sin duda vale la pena. Recordad, esto es lo que quiere la llama sagrada. Lo que quiere el universo, mi querido. Puede que no haya más malentendidos a este respecto. ¡Descante! ¡El varón está conmigo! ¡Tú me dices, cabrón de mierda! ¡Estamos cagando leches! ¡Los tíos nos están haciendo mal! ¡Tú ganas, tío! ¡Ya he tenido bastante! ¡Me rindo, tío! ¡De verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¡Ya hemos acabado aquí! ¡Cierra eso! ¡Ey! ¡Cierra la viento! ¡Te he oído! ¡Ya voy! ¡Suscríbete! 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 ¡El cabrón estaba en este pasadito! ¡Ahí está ese capullo! ¡Ahí está el mamón! ¡Tengo al cabrón a ti! ¡Cómetelo, bala! ¡El mamón está en la columna! ¡¿Veis?! ¡Está caendo! ¡Ahí está! ¡Los cabrones lo mataron! ¡Veis! ¡El mamón está ahí! ¡Tengo que morir! ¡Veis! 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 ¡No! ¡Veis! ¡Veis! ¡Se están haciendo picadillo! ¡Suscríbete! ¡No ganas, tío! ¡No! ¡No! ¿Vas a un desfile o algo por el estilo? ¿Un desfile? ¡Que te dé! Asado dice que tenemos que estar listos para todo. ¡Hay una nueva banda! Llegaron en tren o algo así. Ah, sí. Solo dime dónde conseguiste todo ese material. ¿Material? Ve a ver a los chicos de la plataforma si buscas material. No me importaría que me tocara. La plataforma, sí. Seguro que no te importaría, ¿eh? Bueno, voy a darles cañas a esos tribales mientras vosotros os descojonáis aquí. No te importaría, no te importaría. No te importaría en un desfile. Eh, eh. Fue una lucha, ¿sí? No te importaría. ¡No te importaría un desfile! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué? Gracias. Gracias. ¿Qué coño hay ahí? Gracias. ¿Qué? ¿Qué quería decir ese tipo de la plataforma? Bueno, ¿tú qué coño crees? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Hm! 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 ¡Toma una puta granada! ¡Lo tengo acorralado! ¡Eh, muchachos! Registremos este lugar de arriba abajo. Podrían quedar más mamones de esos. ¡Hm! ¡Eh, tenemos que comprobarlo todo! ¡Podría haber más! Tengo que comprobar este lugar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, cabrón! ¡Ah! ¡Joder! ¡Está muerto! ¡Está metiendo un picadillo! ¡Ey! ¡¿Quién cojones va a ir? ¿Eres de la plataforma o qué? ¡Ey! ¡Protesión! ¡Que te estoy agrando! ¡Joder! ¡Un polis W! ¡Quieto parado! ¡Protesión! ¡-Teؤir ¡Suscríbete! ¿Estás listo? ¿Cómo se las apañan los chicos sin agua? Mientras estabas fuera, he explorado un poco. Giyul dice que vivía mucha gente en estas cuevas, que eran como una ciudad. Pero cuando los géiseres despertaron, tuvieron que huir. Como puedes imaginar, nos estamos acercando al manantial por la puerta trasera. ¡Vamos! Bien. Ya no hay marcha atrás. Subamos un poco más alto para ver mejor. La cueva no irá a ninguna parte. ¡Ah! ¡Cuánto ruido! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Shitán! ¡Ah, murciélagos! Sí, este sitio está muerto. Antes de venir, esperaba averiguar algo. Si no sobre mis familiares y sobre mi pueblo, pero ahora que lo he hecho, duele. Despacio, despacio... Despacio, despacio... ¡Ajá! ¡Justo en la entrada! Prepárate, Artyom. Carga la linterna, comprueba los filtros y el resto del equipo. Tengo un presentimiento vagamente inquietante. Bueno, al diablo con él. Vale, deja que te dé un empujón. Vale, vale, vale. ¡Ajá! No hay un carajo. ¡Ajá! ¡Soraina! ¡Bien, ver, jajá! No hay un carajo. ¡Soraina! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sor expansive! Parece que la guerra nos devolvió a la revienta. Con serpestas y todo. Resistieron allí durante un tiempo. Ojalá hubiéramos llegado antes. Oh, mierda. Un derrumbe. Estamos de suerte. Hay un hueco. ¿Cuánta gente vivía aquí? Estaba todo construido. Intentemos rodearlo. ¡Joder! ¡Queda! ¡Vaya! ¡Ya no queda más! Bien. Y continuemos. ¡Joder! ¿Se puede saber cuántos hay? ¡Joder! 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 ¡Sigamos juntos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estos pasiones están acabados! ¡Ahora crecemos el puente y a la derecha! ¡Estamos muy cerca de la salida! ¡Sígueme! ¡El pasaje al manantial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro derrumbe! ¡Mi filtro se va a agotar! ¡Mira! ¡Luz! ¡Toma! ¡Bien! ¡El aire parece seguro! ¡Fuera máscaras! ¡A partir de aquí hay que gatear! ¡Vamos! 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 ¡Hasta allí y me esconderé detrás! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡Te cubro! ¡Yo los contengo, Arción! ¡Tú me hasta la palanca! ¡Sí! ¡Esto no es como meterse con los indefensos! ¡No! ¡Lo veo! ¡Etreprecio, Arción! ¡Sobre! ¡Muy bien! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Recarga! ¡Lo tengo acorralado! ¡No! ¡Lo tengo acorralado! ¡No! ¡No me hasta! ¡Oh, me pierdo! ¡Aquí hay un líquido! ¡Bueno! ¡Parece que ya no queda más! ¡Artyoff! ¡Abre la puerta para que yo meta el coche! ¡Sí! ¡No se andan con tapujos! ¡Al menos recibieron su justo castigo! ¡No se andan con tapujos! ¡No se andan con tapujos! ¡Al menos recibieron su justo castigo! ¡No se andan con tapujos! ¡No se andan con tapujos! ¡Ya he comprobado que el coche funciona bien! ¡Y tiene suficiente gasolina en el depósito para llevarnos hasta la Aurora! ¡Vamos! ¡Puede que soliciten refuerzos! ¡A lo que hay un líquido! ¡Vamos! ¡Puede que soliciten refuerzos! ¡Gracias! Por fin, los dejamos atrás. Bueno, al menos no hicimos nada. Parece que no nos persiguen. ¡Es hora de regresar a la aurora! ¿Estás cansado? No me extra. Está bien. Descansa un poco. ¡Listo! ¡Dispárcense! ¡Vampana! ¡A la izquierda! ¡Tres! ¡Ahí! ¡Avantan por la carretera! ¡No hay que planten! ¡No hay que plant-es de la carretera! ¡No hay que plant-es de la carretera! ¡No hay que plant-es de la carretera! ¡Gracias! 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 ¡No disparen! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡No estamos! Sam, inspeccione a los atacantes. Se quedará aquí a controlar quién se acerca. Sí, señor. ¡Vengan aquí todos! ¡Les hemos dado una buena, eh! Pues sí. La cuestión es que su ejército está sumido en una gran incursión. Y esto solo ha sido... el varón enviando saludos. ¿Cuántos hay allí? 700, creo. ¡Caray! Sí, hemos tenido mucha suerte. Será mejor que no nos quedemos más de lo necesario. Pero no llegaremos muy lejos quemando ramitas. Cinco clics, como mucho. Los perros tienen combustible. Mucho. Un vagón cisterna lleno. Si abrimos la puerta en silencio, podemos robarlo. Ahora no tienen muchos guardias. ¿Puede guiar a mis hombres? Puedo. Pues pongámonos a ello. Jermak, Krest, ustedes preparen la aurora. Terminen de llenar la caldera de agua y vacíen los depósitos de los coches. Artyom, Damir, ustedes tienen la parte más importante. Robar ese vagón cisterna. Sí, señor. Buena suerte. Ana, idiota, Tokarev. Levantamos el campamento. No olvides revisar el equipo y prepararte antes de salir. Tal vez aún podamos negociar con ellos. Ya lo he intentado. Sin suerte. Solo acepta mujeres como pago. Artyom, nos estamos preparando para salir ya, pero no paro de darle vueltas a algo. Vi ese barco desmantelado cuando estaba de reconocimiento. Parece ser que los bandidos tienen a esclavos encerrados allí. ¿Crees que aún podríamos liberarlos? Si no nosotros, ¿quién lo hará? Estoy harta de este polvo. Qué ganas tengo de irme de aquí. No te juegues el tipo allí. Necesito un marido vivo, no un héroe muerto. Artyom, el coche está junto a la Aurora. Estepán, levantamos el campamento. Sí, señor. Damas y caballeros... Artyom, ten cuidado en tu misión. Rezaremos por ti. Vamos, que estamos hablando de Artyom. Está hecho de acero, solo tienes que oír cómo camina. Pero sí, será mejor que tengas los ojos abiertos ahí fuera. La caballería llegaría en un periquete, pero... No corras riesgos innecesarios. Este centro de salud no parece lo bastante tranquilo. Bestias, bandidos y estos lugareños. Creo que hemos alargado demasiado nuestra estancia, así que hay que darse prisa. Y tú, Artyom, intenta ir con cuidado ahí fuera. Anan no se encuentra bien y preocuparse por ti no la ayuda mucho. Bueno, creo que lo entiendes. Bien, pues prepárate. Vamos a ver. Y ya está. 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 Y ya está.